En los últimos meses, tanto la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 como el Hospital Regional de Tuxepet y los Centros de Salud de la Cuenca de Papaloapan han sido tomados por diversas secciones sindicales. Y en estos momentos, a pesar de la contingencia, algunas dependencias siguen tomadas. En lo que respecta a la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, la dependencia estuvo tomada en días anteriores por la sección sindical Nº 35. Sin embargo, el pasado viernes se levantó la asamblea, pero el domingo volvieron a tomarla. En esa ocasión, fueron los vectores exigiendo la salida del director de Administración, Jorge Concha Suárez, y en apoyo a los trabajadores de la costa. Por lo tanto, se cumplen tres días de que esa dependencia sigue tomada y por lo tanto, algunas de las actividades están suspendidas. En el mes anterior, integrantes también de esta sección sindical, la Nº 35, decidió iniciar una asamblea permanente en el Hospital General de Tuxepet. Esto porque pedían más personal. Sin embargo, al ir repuntando los casos de COVID, decidieron levantar el paro. Y fue hace dos semanas que, de nueva cuenta, decidieron realizar una asamblea permanente, en esta ocasión por el desabasto de guantes, jeringas, alcohol e insumos que son esenciales en el área COVID, así como reactivos para el área de laboratorio. Sin embargo, este martes por las noches decidieron levantar el paro, reiniciando las labores en áreas administrativas de laboratorios. Sin embargo, sus demandas no han sido del todo resueltas. Y es que, la toma de estas dependencias, tanto de los hospitales como centros de salud y de las mismas instalaciones de la jurisdicción sanitaria, son para presionar a las autoridades estatales y así den solución a las demandas que ellos tienen. Para TVBus Televisión, Dora Timoteo.